Gracias. ¿Cómo piensas plantearlo? En general, con equipos IoT, problemas de seguridad relacionados con ellos, o habéis tenido relación con algún caso, en fin, no sé. Nada. Se va, levántala, hombre. Oye, venga, ven para aquí, ven para aquí. Que ya sé que tú hace muchos años usas un montón de cachamientos de... Cuando no existía todavía ni siquiera el concepto de IoT, en el año 2003, yo monté en mi casa algo que yo llamé Ambient Intelligence. Y de hecho así lo promocioné en proyectos de la Comisión Europea. Y es lo mismo que IoT poniéndole IPv6 a cada bombilla, a cada aparato eléctrico que hay en mi casa. Y desde entonces ahí sigue funcionando. Yo tengo un panel de control en mi móvil y desde ahí enciendo apago, controlo la luminosidad de la luz, etc. Es decir, que antes de que se definiera el concepto de IoT, relacionado con lo que acabas de decir de seguridad y de lo que acabo de comentar de Europol, una de las cosas que se está trabajando en Europol y también en organismos de estandarización como en IETF, si estáis en las listas de IETF habréis visto algunos comentarios míos de hace una semana aproximadamente. La problemática con la que nos encontramos con muchos dispositivos, no solo IoT, que nos venden y que pueden venir de cualquier lugar del mundo, típicamente China, etc. Dispositivos muy baratos, que se conectan a Internet, evidentemente. Hablo de cualquier dispositivo que de un modo u otro tenga acceso a Internet. Y ahí está el ejemplo del ataque de Mirai y todos estos que ha habido recientemente. Es que así como hay reglamentaciones como la FCC para interferencias eléctricas o la norma EC o la ULA o todas estas, UL me parece que es, no ULA, UL, etc. Que todos los dispositivos que entran en Europa y pasan las fronteras que se importan dentro del territorio europeo tienen que cumplir, no hay unos estándares que impidan que equipos que se conectan a la red IP, así como las había para los modems, por ejemplo, que hemos mostrado antes una fotografía de un acoplador acústico. Tú no podías fabricar un acoplador acústico, un modem o un teléfono, un simple teléfono que se conecta con un RJ11 e importarlo dentro de Europa libremente. Tenía que pasar unos test. Entonces, lo que básicamente yo estoy proponiendo y parece que está teniendo cierto impacto y cierto sentido es que cuando un fabricante que fabrica el cacharro más sencillo del mundo tiene que pasar la certificación EC y FCC para venderlo en Estados Unidos o en Europa y que muchos otros países del mundo lo que hacen es agarrarse a esas mismas certificaciones porque no tienen el poder de certificar para cada país del mundo, lo que yo estoy diciendo es que en lugar de crear una nueva agencia que es difícil de crear, que esas mismas agencias de certificación actuales amplíen sus cometidos. Igual que ahora comprueban que no se saltan temas de radio, no se saltan temas eléctricos, digan, vamos a hacer, si el test vale para un aparato, por decir algo, 5.000 euros, vamos a cobrarle a usted en lugar de 5.000, 10.000 euros, pero va a pasar unas pruebas básicas de que el aparato tiene unas normas básicas de seguridad. Por ejemplo, no tiene usuario y password igual para todos. Segundo, no es fácilmente hackeable por lo que es conocido hoy. Tercero, tiene un mecanismo de actualización que permite que en el caso de que sea hackeable se va a poder actualizar para que no siga ocurriendo. Cuarto, que realmente ese aparato, si funciona mediante una nube, en el futuro, si usted quiebra, no va a dejar a los usuarios con el aparato tirado, porque lo que pasa hoy en día es que compras una cámara IP, te cuesta 200 euros, depende de una nube, se cae el fabricante, la cláutera suya, tiras la cámara a la papelera, porque no la puedes usar, la usas dentro de tu LAN, pero ya no te sirve para usarla afuera. Entonces, eso es una protección básica, una defensa básica del consumidor, que es uno de los objetivos de los gobiernos en general. Entonces, lo que yo básicamente estoy proponiendo es, ¿por qué no las agencias actuales incrementan su cometido, que cobren un poco más, que las organizaciones internacionales como el IETF hagan los estándares que definen lo que tienen que comprobar, para que no sea algo dictado por gobiernos, sino por organizaciones estándares abiertas, y que se aplique a cualquier país, a cualquier producto que se quiera vender dentro de Europa, de Estados Unidos, y los países que se quieran acoger a ello, la misma norma. Es decir, hoy en día comprobamos que resisten un shock eléctrico, que no emiten radiaciones fuera de las frecuencias en las que están destinadas a trabajar, etc., pues que además no sean atacables. Y eso estamos trabajando, como digo, en Europol, que al final también es Interpol, con la Comisión Europea y con diferentes organismos para lograr eso. Yo creo que realmente es muy lógico, porque lo que es difícil siempre es crear nuevos estándares, nuevas organizaciones de certificación, y además sería muy costoso para el fabricante tener que pasar las pruebas aquí, allí, 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 y ahora pruebas de seguridad en otro sitio, y ahora lo mismo es mandarlo, lo más fácil es mandarlo a un único laboratorio que te haga todas las pruebas radiofrecuencias, eléctricas, etc., 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 y eso es un poco la idea. No sé si os parece bien, pero bueno, parece que mi idea está picando bien por ahí. No, yo no voy a contestarle. Yo tengo también en mi casa montado un poco de home automation. Yo tengo con IPv4. Y mi familia lo sufre, porque yo me lo he montado. Entonces, yo no voy a hablar de seguridad. La seguridad, yo creo que tenemos la misma seguridad, o el mismo problema de seguridad, en el home automation, o en el IoT, que el home automation es una parte muy pequeña del IoT, pero tenemos el mismo problema de seguridad en IoT y en home automation que tenemos con los routers o con los PCs. O sea, estoy aburrido de levantar un router, poner un filtro y de pronto ver 80.000 intentos de regresión. Y dices, tío, ¿qué es esto? Pero es que 30 segundos. Y el 90% no son IoT, son Windows o PCs de la gente que están infectados. O sea, creo que el problema de la seguridad es un problema mucho más general y que deberían también… Lo primero que deberíamos certificar es a los usuarios, ¿no? Dicho eso, para mí los dos problemas que yo veo ahora mismo en IoT, para que esto funcione, son el primero me he olvidado, pero ahora me acordaré, y el segundo es un problema de estandarización. Tenemos, sabéis que IKEA ha sacado unas bombillas que se llaman TrapFly, que son bombillas inteligentes, que funcionan en su controlador y en teoría su aplicación. Por suerte IKEA es un poco decente y deja que se hackeen con bastante facilidad. Entonces, yo utilizo un software que es Open Source que se llama Open Hub, no sé si lo conocéis, pero bueno, es un software bastante majete y he logrado integrar las bombillas dentro de Open Hub. Con lo cual, cuando mi mujer está en casa, yo la apago y enciendo las luces y se me pegan unos mosqués de mucho cuidado. Cuando no se cuelgan, pero eso es otra historia. Pero, básicamente, o sea, Philips tiene su propio sistema, que es el Philips Hue, y además cuando la gente dijo, oh, mira, lo he abierto, pues sacarán un parche para cerrarlo. O sea, tío, ¿quieres que utilice tu aplicación? Y resulta que para las bombillas de IKEA voy a necesitar otra. Y para la olla de vapor, que os juro que he visto en Estados Unidos una olla de vapor con Wi-Fi, y dice que es una cosa que yo también no tengo muy clara. Muy bien. Sí, sí, tengo la foto, luego te la enseño. Pero una, mi hija que está ahí, os lo puedo jurar, que la vio también. Dije, esto, pues, pero al final cada uno lleva su propia aplicación, su propia herramienta, y al final es un puto infierno. O sea, Open Hub, el 90% del software de Open Hub no es el software en sí, el core, si no son todos los adaptadores para controlarla, el Tratfly, el no sé qué, el Zigbee, la madre que le parió, la televisión Samsung. O sea, aquí necesitamos un estándar. Y perdón, o sea, hay un chiste, es XKDC, supongo que lo conoceréis la mayoría. ¿Conocéis XKDC? Sí. XKDC. Es una tira cómica muy buena, hecha con palotes, pero es muy buena. Y una de las cosas que decía, salían dos palotes diciendo, joder, hay 14 estándares, esto hay que unificarlo, vale. Al siguiente piñita se le decía, tenemos 15 estándares. O sea, yo creo que no hay que sacar 15 estándares, hay que dar un par de tortas a todos los fabricantes o que la Unión Europea, aparte de normalizar sobre esto, o quien sea, estandarice eso. Y podamos tener un IOT. Y aquí también en temas de campo y que no haya un sensores de riego, por ejemplo, para, yo qué sé, una aplicación que me comentaron hace tiempo que querían hacer, sensores para controlar el riego en las fincas. Las fincas, quiero decir, no en el riego de nuestro jardín, sino tenerlo montado en las fincas de arroz o de granjos o lo que sea, para controlar el riego según la lluvia, etcétera. Si cada fabricante saca el suyo, al final la gente se va a ir cautiva del sistema que ha montado. Y montarlo en casa es caro, pero montarlo en una finca de 5.000 hectáreas, estoy diciendo una burrada, ¿eh? Porque yo de campo no sé. Si son 5.000 hectáreas es mucho o poco. Y al final los que nos pillan los pelos con que este fabricante me ha vendido esto y ya tengo que ser esclavo suyo, pues yo creo que eso no es una buena idea. Entonces, para mí ese es un gran problema del IOT. Y había otra historia, pero no me acuerdo. Entonces, cuando me acuerde, la diré, interpelé y ya está. Pero bueno, yo creo que ese es el gran problema. Te voy a contradecir. Tú me decías que no tenías IPv6 en casa para esto. Todo lo de Philips y el HomeKit de Apple, etcétera, 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 va con Six Low Pan, que es IPv6. Es que no tengo nada hecho. Ah, he entendido que tenías bombillas Philips. No, no, yo me lo he hecho. No, no, no tengo las Philips. Tengo las de Ikea que es Trashley, va con 5. Ah, vale, vale, ok. Y todo, y el control y todo el sistema, lo que lo tengo. Incluso tengo, si entráis en mi casa, espero que no lo hagáis, por lo menos si no os invito. Encima de la puerta hay una caja que últimamente está abierta y es la electrónica que me hice yo. Es decir, el controlador de las luces de entrada y todo esto está hecho con arduinos y con antena, el famoso SP8266. Pues con un SP8266, con antena wifi y un arduino. Oye, y funciona más o menos. De vez en cuando se cuelga, pero bueno. Pero esto de IPv4. De todas maneras, nos da la sensación de que a veces nos estamos centrando en cuanto a los aspectos de seguridad del IoT un poco en un hombre de paja, que es centrarnos mucho en lo que hemos visto de manera un poco inmediata, que son los ataques en la sensación de servicio que se han producido con una botnet basada en cámaras IP, que lógicamente son cacharros, que la gente, bueno, lógicamente, habitualmente, la gente conecta detrás de su NAT con accesorios de internet y, bueno, pues tienen passwords por defecto, servidores web de tiempos de los antiguos esenios, ahí con, bueno, en fin. ¿Qué opináis de los problemas un poco más espinosos de privacidad? Porque, por ejemplo, la red eléctrica está evolucionando a utilizar contadores inteligentes que tienen una granularidad enorme a la hora de medir el consumo y, o mucho me equivoco, o nadie ha puesto límites a las compañías eléctricas para utilizar esos datos, datos que, curiosamente, a ti no te dan. Yo tengo un contador eléctrico de estos inteligentes y a mí no me dan los datos de consumo partidos por horas, a pesar de que entiendo que los están leyendo. ¿O qué opináis, por ejemplo, de los problemas que puede haber con sensores de IoT de estos domésticos que pueden ser cada vez más complicados desde el punto de vista de privacidad? Por ejemplo, yo tengo una estación meteorológica en casa que está muy bien, que te mide el nivel de CO2 que tienes dentro de la habitación. Entonces, está muy bien para saber cuándo debes ventilar y si estás manteniendo los niveles saludables o no. Pero si alguien tiene acceso a los datos de esa estación meteorológica, sabe exactamente a qué hora entro en casa, a qué hora salgo, cuándo abro las ventanas, e incluso si puede suponer razonablemente que tengo las ventanas cerradas, cuántos adultos hay en la habitación si tiene una idea más o menos de la superficie que tiene, del tamaño que tiene. Entonces, no sé si os habéis encontrado con problemas relacionados con esto porque es que creo que los problemas son muchos más que el inmediato que tenemos delante de las narices ahora mismo que es el de los ataques en la acción de servicio. Bueno, mientras le acerco el micrófono y hacemos una encuesta directa, me he acordado de lo segundo que iba a decir, que está relacionado con lo que has dicho tú. Para mí el segundo gran problema de IoT es que la mayoría de los dispositivos comerciales que hay utilizan un servidor en la nube. Con lo cual, tienes un problema de seguridad y tienes el segundo problema que ya ha pasado que es cuando tu empresa quiebra lo que tienes en casa se convierte en un bolito de posapapeles y pasó con una empresa que compró Next, o sea, Google, que vendía un controlador para no sé qué pero que estaba basada en la nube y que cuando murió de pronto tenía sus tíos ¿qué posapapeles más bonito y más caro? Joder. Pero eso es lo que yo comentaba antes lo que pasa es que creo que no he terminado de explicarlo. Lo que yo estoy proponiendo es que para evitar que si una cloud quiebra o el fabricante de una cámara quiebra no te quedes con la cámara tirada en la papelera lo que tienen que hacer es que cuando se quieran vender dentro de Europa publiquen las APIs para que fuentes alternativas, por ejemplo de Open Source puedan generar otros sistemas para acceder a esa cámara de forma que quiebre al fabricante y grupos de usuarios de Open Source será muy fácil incluso antes de que quiebre que generen sobre esa cámara nuevos servicios que encima tengan mayor valor añadido incluso a lo mejor sean gratuitos entonces eso es una forma de resolver ese problema en realidad Solo un pequeño apunte ¿Habéis visto el Rumbla? ¿Cuántos de aquí tenéis Rumbla en casa para barrer la casa? Entre tu Rumbla también tienes el cacharrito este la estación meteorológica ¿Sabéis que Rumbla ha dicho que no va a revelar el plano de tu casa a los cacos? Eso es lo que ha prometido en los periódicos No, hay unos modelos nuevos que hacen una especie de mapa de tu casa y creo que tienen alguna especie de servicio en la nube pero todos no La que tengo yo es de las que son un poco más antiguas que de hecho me parece el mejor sistema con diferencia que hacen una exploración aleatoria con un algoritmo similar al que hace un insecto buscando comida entonces tiene la ventaja de que puedes dejar zapatos tirados en mitad de la habitación o cualquier cosa o mover los muebles de un día para otro no tiene absolutamente ninguna dependencia con la superficie de la casa pero bueno te quiero decir que eso depende hombre ahí va a hacer falta una regulación evidentemente para ver qué se hace qué se hace con todos esos datos por si no va a pasar lo que pasa siempre que al final está todo a la venta En realidad esa regulación ya existe lo que acabamos de hablar en la presentación anterior también cubre eso Jordi más sencillo sugiero a todo el mundo que no lo haya visto aquí el documental Zero Days de Magnolia que si Zero Days o sea apuntároslo bajároslo se puede ver desde Youtube en abierto acojonante no tiene otra palabra no, no, no es completamente legal Zero Days con Z en serio es impresionante A ver mi opinión sobre este tema yo veo el tema de interior de las cosas el estado actual en el que está lo veo como los principios de la informática es decir al principio de la informática tenías los silos tenías tu IBM tenías tu DEC etcétera sus tarjetas eran propietarias sus discos duros solo varían para sus equipos el sistema te vendían la máquina el sistema operativo va incluido con la máquina porque lo alquilas por horas las CPUs que eso se sigue haciendo y un problema que hay con el tema de abrir las APIs yo recuerdo el tema open source que es una batalla eterna mi discusión siempre ha sido a mi no me des el código fuente de tu Word no quiero tu código de mierda lo que quiero es que me documentes el formato Word y ya me curraré yo un lector o implementaré lo que me parezca o lo que sea o si mañana desapareces pues esos documentos siguen accesibles pero ¿qué ocurre? que estamos hablando de internet de las cosas que documentan los APIs etcétera primero estamos en una etapa todavía de exploración que no se puede estandarizar porque todavía no sabemos cómo va a funcionar esto dentro de cinco años con lo cual sería cerrar un poco el mercado a la innovación ahora mismo pero es que incluso yo mi sistema guay Solaris me vuelvo a mico con los drivers porque los drivers no sé yo me he comprado una tarjeta es mía me la he comprado le puedo pegar con un martillo es mía puedo hacer con ella lo que quiera pero no sé manejarla no me dan la documentación para manejarla y eso debería yo entiendo que si la tarjeta yo la he comprado a mí me tienes que dar la documentación suficiente como para que yo pague a alguien para que me haga un driver y eso ya no se está haciendo con sistemas el tema de de tener una certificación de seguridad bla 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 bien estamos hablando de internet de las cosas que tiene acceso a cosas muy delicadas sensores etcétera bueno yo en sistemas operativos tampoco lo veo es decir yo sistemas operativos ahora tenemos el Windows XP que es subicuo y está abandonado y bueno pues nadie paga por eso nadie es responsable ¿no? con lo cual nos estamos centrando en los problemas de seguridad que estamos introduciendo con internet de las cosas pero realmente no hay nada que no haya pasado antes en que esté ocurriendo como el tema de documentar los drivers de un cacharro ahora mismo ya pasa con muchas aplicaciones yo que sé pues yo dependía por ejemplo de una empresa que daba tema de fingerprinting de sonido para el plan Sazam para reconocer música pero tenían su API esa empresa ha cerrado y yo me he quedado fuera de ese sistema me dice bueno pues tú has desaparecido no te has vendido ni nada ni te has desaparecido porque Sazam te ha comido el mercado la base de datos que pasa con ella te la puedo comprar me la puedo llevar para mí y tal es decir el tema de internet de las cosas no introduce en mi opinión más problemas de los que ya tenemos con la informática doméstica normal y corriente una cosa ojo leo las licencias porque ya hay hardware que se licencia no te lo compras hay hardware que licencia su uso lo que estás pagando no es una compra es yo te doy esto y tú me pagas y te lo doy gratis entre comillas y tú me pagas una licencia de uso si no la pagas no puedes usar y si la pagas la usas como yo te digo y eso es muy peligroso tampoco se han probado en un tribunal de todas maneras esas licencias ya bueno eso es pero vamos a ver si es lo que te digo es una cosa muy sencilla los CDs de música los DVDs de películas tú no compras el DVD tú pagas una licencia para poder usarlo según ellos te dicen lo cachón es decir oye si se me rompe voy me lo cambias ah no es que ahí ya no cambia pero ahí te jodes también lo que comentas de que no ves cuál es la diferencia con IET hay una diferencia básica y es que estamos hablando de me parece que en cuatro años 22 billones de dispositivos simplemente por el hecho de multiplicar por billones cambia radicalmente la perspectiva nunca vas a tener tantos ordenadores como dispositivos IET y eso es un cambio bestial lo que dices de que no hay estándares de IET yo discrepo en eso el estándar base de IET es Six Low Pan lo que pasa es que se está implementando por ejemplo lo que ha hecho Six Fox es su propia versión y luego intenta ir a IETF de vueltas a estandarizarlo pero sí que hay estándares de IOT y al final es lo mismo que pasa siempre que es que los fabricantes a veces no necesariamente desde el primer momento les interesa acogerse a los estándares que se han definido cuando ellos estaban participando allí porque por ejemplo de Six Fox hay una persona que además es un responsable del área de internet en IETF o sea que con mayor motivo debería de estar ahí cumpliendo los estándares y luego sin embargo hacen lo que quieren al final es más una batalla comercial pero sí que hay estándares de IOT y sí que en teoría no me importa fíjate que no me importa tanto por lo que tú explicabas antes de que al final dependen de gateways de pasarelas no me importa tanto que la comunicación hasta el dispositivo sensor final sea propietaria si luego el gateway habla IPv6 que es lo que Six Low Pan hace entonces en realidad eso me da igual otra cosa es que tú quieras tocar el sensor ya estamos hablando de ir demasiado al extremo pero si tú lo que quieres es un sensor de humedad de temperatura de CO2 etcétera etcétera te da igual como lo hable ¿vale? siempre y cuando sea accesible desde la pasarela perdona Jordi o sea estoy totalmente en contra porque vamos a ver ahora tienes 20.000 dispositivos cerrados que hablan IPv4 y respetan el estándar IPv4 pero se me muere el fabricante lo que sea y sigo teniendo un ladrillo y o sea yo estoy totalmente de acuerdo con Jesús en que realmente lo importante es tener el estándar tener la información que luego hable IPv6 y IPv4 me parece estupendo eso también porque además si habla IPv7 la hemos jodido porque eso no lo puede implementar además de IPv6 o IPv4 hace falta lo que ha dicho Jesús y creo que es fundamental es decir tener una un API o algo que digamos pueda ser abierto y eso no está establecido ni en SIG ni en nada algún IPv6 que va a tener que hablar el sistema porque evidentemente si no no va a funcionar pero volviendo a mi garabato horroroso de antes del LoraOne pues al final lo que es importante es que los sensores sean capaces de emitir la información en un formato en el que la infraestructura que tenga sea LoraOne SIGFOX o cualquier cosa que se invente el año que viene puedan hacer lo que hacen habitualmente que es publicarlo en un formato razonable a un broker por ejemplo MQTT que es el sistema más utilizado en estos casos y en ese caso si tienes el formato de los datos del fabricante que en el caso de un sensor de temperatura tampoco va a ser ciencia espacial pues con dispositivos muy simples de este tipo en principio si vas a tener una garantía razonable de que los vas a poder utilizar en el futuro bueno aparte de que estos dispositivos no son de los que precisamente van a dar dolores de cabeza de seguridad el único problema va a ser el que he comentado la privacidad es decir que si yo accedo a los datos o si la frecuencia de las lecturas depende por ejemplo de la actividad que generan en casa imagínate por ejemplo que tienes un sensor de CO2 que cuando los niveles de CO2 están altos al diseñador se le ha ocurrido que los mida con más frecuencia como para que tengas más precisión es una idiota de lo que estoy diciendo pero bueno hay gente con ideas muy raras entonces hay un señor fuera de mi casa que aunque no pueda decodificar el tráfico que está enviando este sensor por Lara One porque está cifrado y bien cifrado puede hacer un análisis de tráfico por volumen y si sabe que ese fabricante de sensor hace eso pues puede saber cuando estoy en casa y cuando no es un problema parecido al de los pilotitos de los contadores que esto en realidad es un problema muy viejo el contador eléctrico que muchas casas unifamiliares tienen fuera con una tapa transparente yo me puedo poner fuera observarlo a lo largo de los días ver a qué velocidad gira la rueda o con qué frecuencia parpadea el LED este que llevan y en cuanto me acostumbre a cuáles son sus patrones habituales de actividad sé perfectamente cuando hay gente en casa y cuando no entonces esa es la otra parte que desde luego sí hay que tener en cuenta en lo que yo sí que soy pesimista es en el tema de la estandarización en cuanto a calidad porque quitando los requisitos de compatibilidad electromagnética que es y de seguridad eléctrica que son muy fáciles de comprobar se sabe desde hace 40 años cómo hacerlo y se hace el problema es que yo creo que que ya se ha abierto la caja de Pandora y va a ser muy difícil cerrarla la mayoría de los dispositivos que se están vendiendo ni siquiera los ha fabricado ni los ha diseñado ni controla su ciclo de vida la marca que los que los comercializa es decir hay unas cuantas fábricas de marca blanca genéricas en China que fabrican este tipo de cosas como chorizos que cada dos por tres cambian los diseños hacen lo que les da la gana con el firmware muchas veces yo creo que hasta se roban software unos a otros algo parecido a lo que pasó con los condensadores electrolíticos hace muchos años y la fórmula ¿os acordáis? cuando petaban de repente y ahora mismo es yo creo misión imposible volver a meter el gato dentro de la caja es decir yo creo que en ese sentido el problema va a ir a peor arréglalo arréglalo ahora ya con la gente acostumbrada además a comprar estas cosas por dos duros que es el otro problema que nos hemos acostumbrado al ciclo del usar y tirar si hasta hay fabricantes de móviles que te están vendiendo el teléfono y no vuelven a sacar una sola actualización de software en su vida te venden el cacharro y ya es que en mis tiempos los móviles no tenían firmware no se actualizaba pero bueno yo soy pesimista en esto o sea me gustaría pero soy pesimista sobre todo cuando tenemos por ejemplo un estándar para chat hay estándares como el IRC las news etc y el software que usamos es cerrado usamos Twitter que es cerrado y además Twitter tiró a toda la competencia los que fabricaban lectores de Twitter los envió a pastar Whatsapp directamente no ha tenido otros fabricantes alternativos de lectores de Whatsapp es decir estamos yendo a un software que sí todo funciona con IPv4 y con IPv6 con lo que queráis pero desde luego al final es Whatsapp y tienes que pasar por donde diga Whatsapp y es Twitter tienes que pasar por donde diga Twitter intenta convencer al mundo que no que es mejor utilizar irc o news ya verá lo que te dice mi mujer que mi mujer es ahogado mira que es mejor esto me envíes para ragar vamos más rápido que le da lo mismo que sea propietario o no propietario que sea cómodo fácil de usar y por desgracia ahora mismo el software cerrado es mejor para eso el problema es que el día que Twitter quiebre y está a punto de ello por otra parte pues mucha gente va a decir u y va a apretar el culo con perdón la factura la factura es que si no no puedes importar el problema claro que la comida y por el problema luego pero como Whatsapp es una milagro privada que para no yo soy destructivo hardware que me compro a mi casa me he costado que no te entrego me gana como Whatsapp pero esto me lo pongo con oro en el chufo y cuando lo enchufo depende de la padera de las luces y se siente el alón de la cámara y descansado y no sé porque Juan la verdad es que es cuando directamente es muy entendida de ver yo te escucha que cada día va a aportar porque yo la misma no hay y si ya estamos obligados a aportar los problemas y bueno que se puede la de la de la se puede que la compañía sea es que eso no es lo mismo que una compañía que es Puerto Sancho privada que no es igual a mí tampoco me gusta ese tema pero creo que son cosas diferentes una cosa es una compañía que te da un servicio privado que a cambio de no sé de datos de lo que sea tuyos y te lo da gratis y la gente está encantada de tener su correo en Gmail y cosas por el estilo y otra cosa es un cacharro que yo pago por él mi vida depende de él porque no sé pues es la cámara para vigilar a mi bebé o una cosa que enchufa en el coche o lo que sea y no en la práctica no están obligados a cumplir ninguna norma ninguna norma de seguridad bueno de seguridad digamos lógica actualizaciones soporte en el tiempo en plan bueno lo compro ahora y esto durante cuánto tiempo voy a poder usarlo sin que se me estropee sin que deje de funcionar porque simplemente el servidor ha desaparecido no por poner ¿tú que seguir pagando la suscripción todos los años y tal? eso no lo sabes cuando lo compro por poner un ejemplo así cercano pues precisamente un buen corte a la hora de un evento importante a la hora de ver cuál es la política de actualización de los fabricantes ha sido el descubrimiento de las vulnerabilidades estas en la autentificación WPA2 y el descifrado para las inalámbricas que es una cosa que afortunadamente se mitiga haciendo un cambio en el cliente porque no es un fallo en el protocolo en sí sino que el protocolo no documentaba cuál debería ser el comportamiento del cliente a la hora de manipular es decir es como si vas a cobrar un cheque al banco y el banco no tiene un procedimiento para verificar que ese número de cheque ya no se ha pagado entonces van 5 personas a ventanilla con copias del cheque y el banco paga el cheque 5 veces en realidad es lo que ha ocurrido bueno pues es una cosa que es fácil de mitigar haciendo un cambio en el software cliente y tampoco ciencia espacial está bien documentado cómo se puede hacer en fin muchos fabricantes ya lo han desplegado o lo están desplegando yo por ejemplo tengo un televisor Panasonic que tendrá ahora 3 años tiene wifi aunque normalmente lo dejo desconectado porque no lo necesito para nada pero que yo sepa no han sacado ningún tipo de actualización de firmware entonces si tienes dispositivos de estos en casa y por lo que sea los quieres utilizar con la wifi pues vas a tener que crearte una especie de Guantánamo en la inalámbrica con un SSD distinto si es que puedes y sabes hacerlo y decir bueno pues la morralla que necesito la meto aquí y bueno pues por lo menos no no me va a suponer un problema con el resto de la red por lo menos los voy a dejar los voy a dejar limitados eso el que pueda claro porque los routers domésticos la mayoría no te permitirá hacer eso tienes que tener equipos inalámbicos un poco más serios entonces bueno yo creo que un poco una muestra de más que el estado del arte el estado del desastre pues viene un poco por ahí veremos dentro de unos meses porque hay fabricantes que pueden ser un poco más remolones Apple por ejemplo lleva desde antes de que se anunciara la vulnerabilidad empezaron a publicar correcciones pero en beta pues la misma semana publicaron Apple algunos fabricantes de cacharrería inalámbrica como Microtech y Ubiquiti por ejemplo unos días antes de publicarse empezaron a publicar actualizaciones y supongo que dentro de nada saldrá saldrá una actualización pero veremos dentro de seis meses sería interesante hacer un inventario cuántos fabricantes no han dicho esta boca es mía pregúntale pregúntale Tepelin yo lo he hecho cuando tienen previsto que Tepelin yo creo que es uno de los fabricantes de puntos de acceso de routers más comunes porque es de los más baratos y la verdad es que son buenos les he preguntado Tepelin y sigo esperando la respuesta desde hace dos semanas a mí me pasaron el otro día un enlace a una página de Tepelin que no me la leí más que la miré así en diagonal porque no tengo nada de Tepelin si un punto de acceso por ahí me tiene una caja para algún experimento pero tenían una descripción muy detallada de versiones de firmware de cacharrería y de dónde a lo mejor es para algunos equipos sí otros no puede ser si la encuentro te la mando a ver si está cubierto yo el que yo tengo en casa lo pregunté inmediatamente y me di cuenta de que no tenía afortunadamente es un punto de acceso interno que no uso mucho y en cambio en el router fuerte tengo OpenWRT y en dos días salió la actualización o sea que perfecto todo es bueno creo que nos van a echar escobazos ¿cuándo ha sido este error del WPA de la clave? dos semanas dos semanas que sepáis que mi móvil Sony no ha actualizado nada en las últimas dos semanas estamos hablando de la toda podremos a Sony por curiosidad ¿cuánto tiempo tiene? ¿el móvil? sí tres, cuatro años claro no lo esperes bueno quiero comprarme el modelo de hace dos años que es el que me parece más adecuado no me voy a comprar el modelo que acaban de sacar lo tengo claro no sé no sé hasta qué punto es internet de las cosas pero lo que tú decías antes del contador también creo que puede ser un tema curioso los que tenéis con Iberdrola la conexión aunque no paguéis la factura Iberdrola pero la última milla la entrega Iberdrola Iberdrola distribución.es me parece que es la web si no me equivoco lo estoy diciendo de memoria os podéis dar de alta con el CUPS que es el número único de identificación de vuestro contador me imagino que en DSA y las otras tendrán algo similar entonces allí ves gráficas del consumo puedes ir a horas y ver por horas el consumo y te puedes y te puedes descargar un Excel con el consumo absolutamente detallado y hacer tus cuentas a ver si estás ahorrando yo desde que me pusieron el contador hace un par de años me acostumbré a que las cosas que puedo hacer durante las horas de tarifa más barata porque además hay la web de red eléctrica donde te dice lo que va a costar la luz en todas las horas del día mañana entonces yo he automatizado más o menos tampoco soy estricto porque te vas a ahorrar dos céntimos he automatizado más o menos a qué horas pongo determinadas tareas por ejemplo backups cosas que enciendo un NAS que normalmente está apagado cosas así que parece una chorrada y al final me ahorro todos los meses en torno a un 30% de la factura eléctrica que no es poco y simplemente es darse cuenta de que en lugar de poner la lavadora si le pones un programador si no es una lavadora antigua en lugar de ponerla a las 7 de la tarde o a las 12 del mediodía la pongas a las 3 de la mañana que suele ser la hora más barata como es muy lógico bueno creo que la conversación ya está degenerando ya empezamos a hablar de factura de Iberdrola es IOT también vamos a dar por terminado el snog número 20 muchas gracias a todos los que habéis si han venido y ahora no están durante estos dos días por favor hay una encuesta que hemos publicado por la lista de correo y por Twitter os rogaría a todos a todos que la rellenéis porque hay preguntas importantes sobre qué tipo de horario preferís si es esta vez que ha sido atípico lunes por la tarde y martes día completo viceversa jueves, viernes cuál os ha gustado menos cuál más en fin las típicas cosas que hay que responder que por favor decirlo sinceramente nos da lo mismo que digáis este es una mierda pero por lo menos sabemos que Fernando no vuelve a hablar y cosas de estas ¿vale? entonces eso eso por favor eso es muy importante para nosotros seguiremos en la lista los que no estéis dados de alta en la lista en nuestra página que espero que se la conozcáis www.snog.net está el enlace y aquí lo estamos publicando el enlace para dados de alta y simplemente comentaros que salvo error o omisión ojo que puede pasar pero en principio vamos a intentar que sea el siguiente snog gore que será el 21 20-21 se hará en Barcelona nuevamente las instalaciones del Catnix darle las gracias al Catnix los días 9 y 10 de abril que no sé en qué caen lunes y martes entonces depende de cómo lo digáis pues será mediodía y día o día y mediodía o tres cuartos y tres cuartos o un café con leche ¿vale? y nada muchas gracias a todos si os merecéis un aplauso aplausos 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 Gracias por ver el video.